Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más Hoy nos vamos a poner con las llantas, las vamos a montar enteras, las vamos a radiar y les vamos a poner las cubiertas Vamos a dejarlas terminar por completo, a ver que tal quedan Estoy deseando, deseando empezar ya a montar algo en la moto Vamos al lío Bueno, voy a ponerme un rato con las llantas, ¿vale? Con las llantas de la 97 Porque estoy un poco en duda y no sé qué hacer Si dejarlas afeitadas, es decir, igual como el basculante O dejarlas pulidas, ya no lo sé Entonces lo que voy a hacer será, una parte lijarla un poco y otra parte pulirla Echarle una foto y subirla a Instagram y preguntaros a vosotros a ver lo que preferís Y según me digáis, pues hacemos una cosa u otra Voy a darle un poco, os lo enseño como ha quedado Hecho la foto, lo subo a Instagram y a ver qué opináis Y según lo que opinéis, eso hacemos Bueno chicos, pues ha pasado un par de días Desde que os dije que iba a subir la publicación a Instagram Para ver lo que vosotros opinabais Y bueno, al final, como estáis viendo, este es el resultado de las llantas Y el caso fue que vosotros decidisteis que las puliéramos Que las puliéramos a espejo, ¿vale? Y por qué no están pulidas espejo y están afaitadas Pues bueno, os cuento un poco El caso es que me puse a pulir la llanta delantera Y cuando llevaba media llanta o así Empecé a notar que tenía muchísimo brillo Más de lo que a mí realmente me gustaba para esto concretamente Y bueno, aún así la terminé de pulir Y ya comparándola con la trasera, una y otra Al final me decidí por afeitarla Era demasiado brillo el que veía Y notaba que se quedaba más bien Como una moto clásica restaurada No como una de tipo cross Como lo que queremos hacer, ¿vale? Y la verdad que yo creo que así se queda Mucho mejor Y tiene muchísimo, muchísimo brillo también O sea que el resultado al final Ha merecido la pena Yo creo que cambiar de idea fue buena decisión Entonces, para los que queráis Os guste pulir la espejo como he hecho, ¿vale? Aunque a mí no me haya gustado Suele que hay muchos de vosotros que sí os gusta Entonces, ¿cómo hice eso, vale? Pues bueno Tengo el kit este de WorldCraft, ¿vale? Este es el que yo suelo utilizar Para pulir los materiales de aluminio De hecho, por aquí arriba Os voy a dejar un vídeo En el que pulí el chasis De la primera onda que hicimos De la onda del 2000 Y la verdad que se quedó súper guapo A espejo completamente, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo Por aquí arriba Para que veáis cómo se hace Y luego, los que me preguntáis ¿Cómo se queda el efecto este así? Cepillado O afeitado Como yo le digo Que sois muchos Que os ha gustado también Pues bueno Después de pulirla Lo que hice fue De hecho, me lo he guardado por aquí Para enseñaros Cogí estropajos ¿Vale? De estropajos De los típicos Que hay para fregar ¿Vale? De estos que son verdes Y me hice Pues Este cepillo ¿Vale? Lo recorté Lo hice aquí Le puse con un tornillo Y un par de arantelas Y con el cepillo este Una vez que estaba pulida Espejo Empecé a darle con el cepillo Y se quedó Así de esta manera ¿Vale? Si por lo que sea Le queréis dar con una lija Pues también vale Pero Para las llantas Como es redondo Y tiene todo esto Es mucho más complicado Y casi que es Mil veces más rápido Bueno, casi no Es mil veces más rápido Con el cepillo este ¿Vale? Y queda muchísimo 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 mejor Así que Bueno Ya estáis viendo Las llantas O más bien Los aros De la De la 97 Ya están terminados Voy a ver si me pongo ahora Con los bujes Para pintarlos también Que le vamos a hacer Una pintura en polvo Y bueno Ese proceso no lo voy a grabar Porque ya lo hemos Más que visto Pero sí que os lo voy a enseñar Ya una vez terminado A ver si os gusta Ya tengo todo preparado Por aquí Para ir montando Las llantas Como veis Los bujes que os dije Este es Los de la 97 Los he pintado Dorado Y la verdad que Para mi gusto Muy 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 guapo Muy guapo Así Como si fuera Efecto Anodizado O sea que La verdad que Muy bien Muy bien Yo creo que va a quedar Bien cuando Pongamos los radios Los radios Que también son Zincados Que los he zincado Todos los de la 97 O sea Buje amarillo Radio zincado Y el aro Y el aro De color plata Yo creo que va a quedar Muy muy bien La llanta ¿Vale? Y luego para la 93 Pues bueno Ya visteis los bujes blancos Y lo que he hecho Ha sido pintar Los radios En negro Que bueno La cabeza de los radios Los tengo por aquí Aquí los veis Que son de color Son plata también Zincado Y nada Y los aro En negro Así que Una vez que esté Terminado Yo creo que van a quedar Increíbles No Lo siguiente Así que bueno Voy a ponerme A montar Y vamos a ver Que tal Ya tengo las piezas De la llanta Preparadas Para montarlas ¿Vale? Tengo aquí Todos los radios Que bueno Me ha llevado Un poco más De trabajo Porque he tenido Que ir Limándole un poquillo Las roscas Porque no entraban Bien Los tornillos ¿Vale? De los radios Las tuercas Entonces Ahora ya Con todo ya preparado Voy a empezar A montar los radios En el buje Y ya después Le colocamos el aro ¿Vale? Y ya una vez que eso Las radios Y demás No os voy a poner tampoco Nada de como he hecho eso Porque ya lo hemos hecho Varias veces De hecho por aquí Arriba Os pondré el enlace Para que Si estáis interesados En como Sabéis como radiar Las llantas Lo podáis Lo podáis ver ¿Vale? Así que nada Voy al lío Y ya vemos El resultado final Chicos pues ya tengo Las dos ruedas delanteras Montadas ¿Vale? Tanto la de la 93 Que es esta negra Con el buje blanco Como la de la 97 Que es la plata Con el buje dorado Lo que hemos dicho Y bueno Yo no sé Como vosotros La veréis Desde el vídeo Pero A mí me parece Que quedan Impresionantes Tanto una Como la otra Ya tengo aquí Las dos traseras Preparadas Voy a ver si monto Primero la de atrás O sea Perdón La del 93 Y luego montaré Y luego montaré La del 97 Porque tengo que Darle con el cepillo De alambre También a las Rojas de los radios Y me queda Eso me va a llevar Rato Y me queda Me queda todavía Un poco Entonces voy a montar Esta Y luego ya me entretengo Con la otra Pero vamos Que Viendo lo visto Quedan Muy Muy Top Ya estoy deseando Montarla Bueno Vamos a seguir Chicos Vamos a seguir Chicos Una cosa importante Que Que no he dicho Vale A ver Para la llanta De atrás Simplemente Tenemos dos tipos De radio Unos son más largos Que otros Vale El ángulo En sí Es prácticamente El mismo No se pueden Diferenciar Apenas Por el ángulo Pero si os fijáis Tenemos uno Que es un pelín Más largo Que otro No me enfoca La cámara Pero se ve Se ve claramente Que uno es más largo Que otro Vale Pues el largo El largo A la hora De ponerlo En el buje El largo Va aquí En la parte De abajo O en la parte De dentro Y el corto Va aquí En la parte De fuera Vale Si os fijáis Esta Este radio El orificio De este radio Está más profundo Que este Vale Pues el largo Va en la parte De dentro Y el corto Va en la parte De fuera Vale Con eso Ya podéis Ya podéis Radiar Las llantas Por si alguna vez Las desmontáis Y no os fijáis De eso Vale Que no sé Si lo había dicho Antes En los otros Vídeos Vale Yo aquí tengo Los cortos Aquí tengo Los largos Que ya estoy Prácticamente Terminando De colocar Los dos Bueno chicos Pues ya tengo Las cuatro llantas Radiadas Y terminadas Me ha llevado Un buen rato Pero no tanto Como el que me creía La verdad Que han salido Bastante rápido Y se ha quedado Bien Bastante rápido Así que ahora Voy a ponerle Las cubiertas Y ya dejamos Las llantas Totalmente terminadas Y pasamos a otra cosa Que estoy deseando Verlas con Sus zapatos Nuevos puestos A ver que tal queda Bueno pues ya tengo Las llantas Terminadas De montar Tanto las de la 97 Como las de la 93 Y los basculantes También los tengo Ya montados Vale Para los que no Lo hayáis visto De la 93 Lo he pintado En negro De hecho Pues bueno Ya tengo Puesto el guía cadena El protestado Del basculante Pues bueno Ya veis Las llantas Totalmente terminadas Radiadas Y todo Perfecto Vale Estas son las de la 97 Como digo Y bueno El basculante De la 93 Pintado Con pintura Al horno Y falta ponerle Los adhesivos Aquí negros Como los que lleva El de la 97 Que bueno Todavía no los tengo Pero se los pondremos Y las llantas De la 93 Igual Se han quedado La verdad que Muy 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 bien Para mi gusto Flipantes Flipantes Tanto unas Como otras Yo parece que me decanto Más con las negras Pero bueno Las que están Las de la 97 En aluminio También están Muy muy bien Luego muchos Me habéis preguntado Por Instagram Que horno Es el que utilizo Para pintar Todo esto Vale Pues bueno Antes como sabéis Utilizaba el de casa Y ahora he hecho Uno nuevo Que lo tengo aquí Vale Este es el horno Que utilizo ahora Que es mucho más grande Vale Le puse aquí Los botones Que vamos Me lo personalicé Yo un poco Que le puse aquí Marca Voyesink Pues nada Un poco cutre Pero oye Me sirve Es bastante grande Yo creo que No lo he podido medir Todavía Pero vamos Que yo creo que Aquí un chasis Me entra perfectamente Vale Lleva ahí Sus tres resistencias Pues bueno Súper bien Aquí fue donde Donde lo metí Y de hecho Aseguro de que va Muy muy bien Porque vamos Podéis ver Que me pegué aquí Dos o tres quemazos Que aún todavía Lo tengo A medio curar O sea que Nada Este será el que utilice A partir de ahora Y listo chicos Ya terminamos El vídeo por hoy Y para el siguiente Le damos Mucha más caña Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ya habéis visto Ya tenemos Las cuatro llantas Terminadas No me he enrollado Mucho Explicando Cómo se radiaban Ni cómo se montaban Las cubiertas Ni nada Porque bueno Tengo por lo menos Ya dos o tres O hasta incluso Cuatro vídeos De cómo hacer todo esto Que os pondré Los enlaces Por aquí arriba Según vaya pasando El vídeo Y nada Pues se ha quedado Un poquillo más corto De lo que estamos Acostumbrados Pero bueno También hay que hacerlo Así que nada Una cosa menos Y ya Casi que casi Empezamos ya A montar todo En la moto ¿Vale? Así que bueno Os voy a volver a decir Tengo preparado Dos bombazos Muy muy gordos ¿Vale? Muy gordos No voy a decir Todavía nada Pero aviso Que uno de los requisitos Será estar suscrito ¿Vale? O sea que Los que no lo estéis Suscribiros Porque va a ser Muy muy necesario Los que ya estáis Suscritos Como siempre os digo Millones de gracias Porque gracias A todos los que sois Ya suscritos Me animáis A hacer cada vez Vídeos Más interesantes Y con muchas más motos Que bueno Todos los que visteis El directo Ya sabéis Cuanto material Tengo Y preparado Para una vez Que terminemos La onda Empezar con ella Así que bueno Muchísimas gracias A todos Cualquier duda Cualquier comentario Dejadlo abajo Que os respondo En cuanto lo vea Y nada Un saludo Y como siempre Gas a tope chicos Gas a tope Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! No, 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 no No, 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 no